Muchas bendiciones, amigas, amigos, hoy El horóscopo acuario en el amor del 15 al 23 de diciembre de 2016 Marcado por unas cartas verdaderamente relevantes en el amor La estrella en el amor Vean que carta tan bella Aquí viene un 2 de espada Una persona con una venda en medio de la luna Imagínense ustedes, esto Ryder es fascinante No me canso de ver estas cartas, Ryder, que belleza Y bueno, viene la duplicidad ¿Qué les parece? Tremenda, bella dama, ¿no? ¿Qué les parece una novia así? Bellísima, ¿no? Bellísima, una dama bella, bella, bella Bueno, vamos a comenzar Este, debo decir que para el 15 al 23 de diciembre de 2016 Hay una serie de aspectos astroespirituales que quiero compartir con ustedes Que considero que son muy relevantes Sol en casa 3 Así como aquellos a los cuales el corazón universal brilla en sus vidas Así ustedes tendrán la oportunidad al unir sus manos Y así como en el día brilla el sol Para ustedes en la noche las estrellas también Los invitarán al amor Sol sextil Marte Así como cuando descienden en medio de la noche las estrellas a la tierra También descenderá el brillo de los cielos a su cuerpo Para que puedan sentir todo el esplendor del amor Con fortaleza, energía muy especial Para aquellos que desean en pareja comenzar a construir su hogar Mercurio en casa 4 Hablando se entienden las personas Tú como mujer tendrás la necesidad de expresar tus puntos de vista En la relación de pareja para que se respeten Los parámetros mínimos de la convivencia Acuario, voy contigo Me toca decirte que tienes marcado el 15 al 23 de diciembre de 2016 Según los astros de la tierra Para Marsella te habla de la buena estrella Te habla de la esperanza Egipcio te habla de la duplicidad Y Raider te habla del 2 de espada ¿Ok? Ahora vamos a ver que dicen los cielos Y como la tierra con el tarot lo certifica Venus en acuario Así como aquellos que se reúnen en una noche romántica En una cena en medio del brillo de una vela Noche romántica, ok Para simplemente observar el brillo de sus ojos Y sentir como emergen muchos corazones para su vida De tal forma que cada corazón que emerge Representa el pensamiento de ustedes Orientado en el amor Especialmente basado En todos esos artefactos tales como cama y dormitorio Que les permitirán sentirse más cómodamente En la relación de pareja Así ustedes también podrán disfrutar de estar juntos Una noche donde el plato principal sea bailar ¿Ok? De tal forma Que de forma bastante ágil Tú puedas tomarla a ella por la cintura Mientras ella se suelta simplemente En medio de tus brazos Que en medio del baile Todo es En medio del baile Todo eso Debe de terminar Con un abrazo seductor que los conlleve Al beso anhelado Y es que cuando el pensamiento emerge En forma de corazón a los cielos Entonces la estrella se activa Para hacer que fluya de los cielos Mucha más intensidad en el amor Hacia su vida Recuerda Que al cerrar los ojos y besarse Podrán hacerlo con mucha ternura Bien amigas, amigos Cuando se dice Venus en Acuario Así como aquellos Que se reúnen en una noche romántica ¿Ves la noche romántica? Marcado por el dos de Pau ¿Ves la luna? Certificado para usted Lo que dicen los cielos Esta energía dice Raider Que si existe Que si está certificada Y yo con mucho respeto Se lo certifico a usted Noche romántica en una cena En medio del brillo de una vela Para simplemente observar El brillo de sus ojos Y sentir como emergen Muchos corazones Para su vida De tal forma Que cada corazón que emerge Representa el pensamiento De ustedes Orientado en el amor Especialmente basado en todos Esos artefactos Hoy representados por el dos de espada Se los certifican a usted Tales como cama y dormitorio Que les permitirán sentirse Más cómodamente En la relación de pareja Así ustedes también Podrán disfrutar De estar juntos Una noche Donde el plato principal Sea bailar Eso lo certifica La carta de la duplicidad De tal forma Que de forma bastante ágil Tú puedas tomarla a ella Por la cintura Mientras ella se suelta Simplemente en medio De tus brazos Que en medio del baile Todo eso debe de terminar Con un abrazo seductor Así como esta bellísima Dama tan seductora Que ves en pantalla Que te lo certifica Que los conlleve Al beso anhelado Y es que Cuando el pensamiento emerge En forma de corazón A los cielos Llega la carta De la esperanza Entonces la estrella Se activa Que es esta carta De la esperanza Que ves en pantalla Se activa para hacer Que fluya de los cielos Mucha más intensidad En el amor Hacia su vida Recuerda Que al cerrar los ojos Y besarse Podrán hacerlo Con mucha ternura Eso lo certifica Para usted La carta de la esperanza En el amor Que bonito ¿No? Que bonito Vamos ahora Amigas y amigos A hablar De nada más Y nada menos Que La persecución De las brujas Algo que viene Marcado por una Carta muy fuerte Como la es la tristeza Cita textual De wikipedia Entre los siglos XV y XVIII Se dio Una persecución Particularmente Intensa De la brujería Conocida como Casa de brujas Esta persecución Afectó a la práctica Totalidad Del territorio Europeo Si bien fue Particularmente Intensa En centro Europa En los estados Semiindependientes Bajo la autoridad Nominal Del sacro Imperio Romano Germánico Y en la Confederación Helvética Los estudiosos Actuales Del tema Dan una cifra Aproximada De 110.000 Procesos Y 60.000 Ejecuciones A pesar De que Cálculos Anteriores Arrojaban Cifras Mucho Más Elevada La principal Acusación Contra las Brujas Es la De Demonolatría O adoración Al diablo Concretada Ya en una Obra clásica Sobre el tema El maleus Malificaron Martillo De bruja Entre los Siglos Dieciséis Y dieciocho Aparecieron Numerosas Obras De eclesiásticos Y jurísticas Juristas Acerca De este tema Contra los Que se Suele Creerse La mayor Parte De los Procesos Por Brujería Los Llevaron A cabo Tribunales Civiles Civiles Y la Inquisición Tuvo Un papel Mucho Menor Los Procesos Tuvieron Lugar Por Igual En Países Católicos Y Protestantes En Los Territorios De Religión Ortodoxa En Cambio Las Casas Fueron De Intensidad Mucho Menor Fin De la Cita Textual De Wikipedia Imagínense Ustedes Queda Certificado Para La Historia El Presente Y El Futuro Que Lo Que Yo Les Digo Según Mi Investigación Astro Espiritual Cuando Se Habla De La Persecución De Las Brujas Se Habla De La Tristeza Ok Sobre 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 Cuando Se Habla De Acusaciones Hacia Las Brujas Como La Demonolatría O Adoración Al Diablo Y Cuando Se Habla Del Tema Del Maleus Maleficarum Martillo De Brujas Que Muchos Hemos Estudiado Este Libro Y Sabemos Que Dividía Inclusive La Tipología Del 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 Ok Imagínense Ustedes Sin Palabras Lo Marca Toda Esta Situación De Persecución La Carta De La Tristeza Imagínense Ustedes Que Angustia Ser Perseguido Por Crímenes Como Estos Que Relatan Aquí Vinculados Con Nada Más Y Nada Menos Demonolatría O Adoración Al Diablo Imagínense Ustedes Que Cosa Tan Horrenda Nada Más Eso Ser Perseguido Nada Más Por Ese El Solo Hecho De Ser Perseguido Digamos Por Esa Tipología Que Según Ellos Era Un Delito Debe Ser Algo Verdaderamente Horrible Así Pues Amigas Amigos He Concluido Con Lo Que Es El Horóscopo Acuario En el Amor Del 15 Al 23 De Diciembre 2016 Si De Alguna Manera Ustedes Han Sentido O Sienten Ese impulso Para Su Vida Vinculado Con La Noche Romántica Que Nos Habla El Dos De Espada O Si Sienten Que Es Posible Existe La Posibilidad De Disfrutar De Disfrutar O Si De Repente Les Parece Positivo Este Mensaje Vinculado Con Ese Brillo De Estrellas Que Va A Hacer Que Desde Los Cielos Fluya Más Amor Para Ustedes En Su Vida Marcado Por La Esperanza Si Ustedes Les Parece Bueno O Quieren Desarrollar Alguno De Estos Temas Porque Tienen Algunas Ideas Que Quieren Comentar Quieren Desarrollar Algunos De Estos Temas Marcados Por Estas Cartas Háganmelo Saber En Donde En La Cajita De Comentarios Del Video Ahora Bien Si Ustedes Están De Acuerdo Con La Persecución De Las Brujas Como Se Dio Entre Los Siglos XV Y XV Háganmelo Saber En La Cajita De Comentarios Del Video Y Si No Están De Acuerdo También Háganmelo Saber Que Por Ejemplo Si Consideran Que Pudieron Haber Elementos Que Salvaran A Estas Personas Algunas Ideas Háganmela Saber Como Que Están Bien Si Están De Acuerdo Con Que La Carta De La Tristeza Marca La Persecución De Las Brujas Si Ustedes Consideran Que Es Una Carta Acertada O No Es Acertada Háganmelo Saber En www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos